¡Daisy! ¿Qué tal? Oye, un gustazo conocerte, de verdad ha sido un placer poder coincidir acá y bueno, quisiera poder inaugurar nuevamente este espacio contigo y darte la bienvenida a este lugar para que lo puedas conocer a precio y bueno, poder también aprovechar un poquito en conocer un poquito de ti. Quería que me comiences más o menos si ya hemos estado conversando y me gustó mucho la idea de poder compartir con gente que aparte de viajar, que también tengo otro tipo de pasiones. Pero comenzando por el principio, tú me comentaste que eres de Abancay, ¿verdad? Sí, hola Eric, gracias por avisarme y poder hacer este video para poder hablar un poquito de algunas cosas que nos gustan a ambos y también algunas cositas quizá particulares mías. Y recalcarte también que este lugar es exclusivo. Ya quedó, ya quedó. Ya no me puedo usar más para otras conversas. Solo quería añadir eso. Y sí, bueno, en realidad yo he nacido en Andahuaylas, pero he crecido siempre en Abancay. Bueno, ahora estoy radicando ya unos años con mi familia aquí en el Cusco. Ah, ya, ya. ¿Y qué te parece a esas sierras cusqueñas? Hermoso. Sí, son lindas. Yo creo que cada lugar, cada provincia, cada departamento tiene sus cositas, ¿no? De hecho, yo no conozco a Abancay y Andahuaylas, como te decía. Quisiera poder tener la oportunidad. Y bueno, en espacios como este son los que a veces nos damos cuenta de cuánto nos gusta el poder de repente viajar, caminar sobre todo, ¿no? El poder tener ese tipo de hobby o de pasatiempo que involucra mucho el tema físico, pero más allá de un tema mental también. Sí. Justo, conversando, me comentabas también que cuando hay un tema de cuando vas de viaje a veces te complican cosas aparte, no sé, alguna molestia, algún dolor. Pero, ¿cómo leías con eso de repente? Cuando tienes ganas de ir a un lugar, pero algo se te complica. Lo que pasa es que desde hace un tiempo yo empecé a sentir ciertos dolores que creí que no eran muy normales y ya luego me diagnosticaron fibromialgia, que es un dolor crónico. Y esto hace que, fuera del dolor que sentimos cuando caminamos y hacemos un sobre-exigimos, Yo tengo como que un poquito más de dolor de lo normal. Entonces, como que esto es un tanto fregado, pero me gusta. O sea, es algo que lo paso por alto porque me gusta mucho caminar y me gusta mucho sentir la naturaleza, el aire, sentir ese cansancio. Y por muy cansada que estés, siento cierta libertad y cierta paz. Siento mucha paz. Mucha paz. Entonces, eso me equilibra y hago que todo lo demás sea ínfimo frente a lo que estoy sintiendo. Claro. Sí. De hecho, lugares como estos son los que dan cierta paz, que dices. Como la que estamos sintiendo. Sí, este tronco. Sí, de verdad que el espacio que estamos brinda mucho eso. Y como que ciertas sensaciones a veces nos piden más, ¿no? Más en lo mismo, ¿no? Como dices, a veces es como una adicción al poder, de repente, poder... Sentimos algo de dolor, pero estamos caminando, estamos subiendo, llegando a un objetivo y es lo más bonito que hay. Sí. Y lo que me llamó también mucho la atención, ya tiempo te venía siguiendo en redes, es que tú escribes. Escribes relatos, microrelatos. Ya tienes tres libros. Bueno, dos segundos por salir, me parece, ¿no? Quería que me comentes un poquito cómo así nació... Primero que nada, ¿qué profesión tienes y cómo así salió el tema de poder escribir, no? A mí siempre... Bueno, me gustaba más leer de niña. Ajá. Y luego recién como que empecé a escribir. Y todo nació justamente porque en Apurímac hay ese regionalismo de Arguedas y la cultura andina. Entonces, creo que esto lo tengo muy presente en mí, desde el mismo hecho en cuanto a la música que yo escucho, a la naturaleza, al indigenismo, que era lo primero que yo empecé a leer junto con Arguedas. Y empecé a escribir sobre eso. Y frente a lo que yo me desenvolví, yo me desarrollaba. Porque mis tíos... Yo crecí con mis tíos en Abancay, en una casa grande que tenía una chacra al costado. Entonces, vivía ciertas cosas, ¿no? Y empecé a escribir sobre eso. Entonces, creo que eso fui arrastrando hasta ahora y muchos de mis escritos tienen eso. Y ya se complementa con mi carrera. Yo he estudiado Derecho, que es carrera de letras. Claro, sí, sí. Si bien, es cierto, no leo los mismos temas, pero de una u otra manera estoy en cierta práctica con la escritura. Claro, claro, va de la mano. En realidad, sí son dos... Bueno, claro, la parte de Abogacía, de Derecho, de Ciencias, de las letras, va muy de la mano con el tema de poder escribir también. Y mucho en la memoria. De hecho, yo también, como te comentaba, no, o sea, soy malísimo con... Es por eso que creo que no serví para abogado tampoco. Aunque era bueno en letras también, pero bueno, ya creo que estas cositas que a veces salen así espontáneas o a veces un poquito empíricas, nos dieron a hacer estas cositas, ¿no? Como esto, por ejemplo, ¿no? Que es algo mío. Y también, siguiendo con el tema de la escritura, también por ahí tenía una duda. Quizá de repente, últimamente en tus libros has tenido o has algo, tiene algo de alguna experiencia en algún viaje, en alguno de tus relatos, en alguno de tus escritos de repente, algo que haya marcado. Sí, 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 sí. De manera indirecta se podría decir. Tengo un libro que se llama Camaleónica, que esta sí es una novela corta, de viajes que he realizado más que todo con mi mamá. Porque mi mamá también es medio aventurera. Creo que a ella le he sacado esto porque a ella también le encanta caminar mucho. Claro, sí. Entonces, tengo allí algunos pasajes porque yo me solía perder con ella, como te comentaba. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Sí, entonces, algunas cositas allí y también algunas cosas del brain, porque ella ahora trabaja allí. Sí, entonces, cosas que me parecen impresionantes de allí, cosas que no las ves muy seguido. He tratado de plasmar también en ese libro. Ah, ok, ok. Justo porque tenía la duda de si realmente, ¿cómo nace la inspiración, no? Si del escrito te invita a poder conocer más, viajar más, o de repente el viajar te inspira a poder escribir. No sé si tenía nada. Creo que, creo que en mi caso, el viajar a mí me inspira bastante. El estar conmigo en lugares así, darme tiempo para mí, sola muchas veces. Y después de un viaje, ponerme a pensar en todo lo que he hecho. También suelo escribir mucho de lo que sueño. Yo sueño un montón, sueño un montón. O sea, yo tengo algo con los sueños. Puedo soñar muchas cosas en una sola noche y sin la necesidad a veces de estar realmente dormida. Wow. Eso, pero también hablo mucho de salud mental, que es un tema que me gusta tocar mucho. Necesario, bastante necesario también. Por cosas que yo también he vivido, entonces como que junto todo, ¿no? Englobo todo. Oh, mira, qué bacán. Pues o no, no, no se lo va el tren. Wow. No se lo va el tren de carga. Yo esto así nomás no veo, no veo donde vivo, ¿no? Una fiesta un espacio así. Que, hablando del tema justo de salud mental, yo creo que es necesario que todos en algún momento nos escapemos así de esta manera, ¿no? Sea el lugar que sea, sea el tiempo que sea, de repente, no sé, con quien sea o solo, ¿no? No hay ningún problema con el tema de poder escapar de solo o en grupo o con quien desees. La cosa es que con quien vayas o no te sientas cómodo. Busquemos esa salud mental, ¿no? Pero me he quedado con eso y que tocas mucho en tu libro y también me he quedado con el tema de, no recordar mucho el tema de lo que soñabas. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿son sueños que te alertan de algo que va a pasar o cómo? No sé, no entiendo. Ay, Dios. Sí, la verdad es que sí me pasa bastante de eso. Wow, muy interesante. Y no sé cómo explicarlo. Sueño mucho también con números. ¿Números? Sueño mucho con números, sueño mucho con personas, con sucesos. Yo siempre lo tengo muy presente en cuanto a mis sueños. Y son cosas también que suelo plasmar. Y incluso cuando sueño, yo me levanto. Si es algo importante, yo me levanto y lo anoto. Lo anoto, duermo y vuelvo a soñar con lo mismo. Sí, porque se te olvida, se te va. Sí, sí, sí. Y esto de los sueños lo he tenido desde siempre, desde niña. Es algo que llevo dentro. No sé por qué será. No sé si quizá los medicamentos que tomo influyen en algo. Pero sí, quizás algo espiritual también. Trato de leer cosas de los sueños y no irme tanto a eso. Por ejemplo, hay un libro de Sigmund Freud que se llama La interpretación de los sueños, que me encanta ver. Que él dice que los sueños se dan más que todo por las cosas que vivimos en el día a día. Que no es tanto de quizá cosas espirituales o como lo queremos ver. Entonces a veces trato de irme más a lo científico y no tanto a lo sugestivo o sugerente. Claro, buscarle más el tema del por qué, ¿no? Ajá, algo más objetivo. Ajá. Pero a veces no. A veces hay cosas que no tienen un sustento, alguna explicación. Y eso es lo que a veces nos deja todavía la duda de si realmente existen ciertas cosas, ¿no? No todo está comprobado. A mí me gusta mucho el tema, como te lo has dado cuenta, me jalo mucho el tema de los sueños. Porque hay cositas que a veces también uno puede soñar incoherencias, pero también puede soñar cosas que realmente te hagan que pensar, ¿no? Sí. Y no necesariamente se cumplen, pero va más allá con el tema de cómo esa carga que tú te llevas en el día, cómo se puede relacionar con el sueño que tienes, ¿no? Sí, a mí me da miedo soñar. ¿Ah, sí? ¿Te da miedo el poder...? O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo las percepciones de los sueños son fuertes que dan miedo o cómo? Sí, sí, a mí sí me dan miedo. Ah, ¿te dan miedo? Sí, a mí sí me dan miedo. ¿No son sueños así como que, ah, son... o sea... No, 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 me da miedo. Bueno, eso muchas cosas las plasmo en mis libros y trato como que... Pero siempre estoy pendiente de por qué soñé esto allá. Yo relaciono y digo, mmm, saco mis conclusiones solita. Y a las personas muy cercanas que me conocen, como que les digo y ellos también ya me conocen o me preguntan. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, hay cosas que dicen, oye, y me soñaba esto, ¿qué significa, no? Que como que, ah, ya, pero por ahí de repente puede ser cierto o no. Pero hay una... inclusive hay personas, claro, que en el Perú profundo a veces como que adivinan los sueños de cierta forma, ¿no? Me acuerdo que mi papá también con mi abuela justo tenían familiares conocidos que interpretaban sueños. Y sueños locasos, sueños ratadísimos que en provincia a veces se viven cosas y se flasman, ¿no? Como decimos a los sueños. Yo particularmente tengo, no me voy a soñar, pero hay veces que sí me incomoda dormir porque me dan estas parálisis. Ah, sí. Esas, sí, son un poquito complicadas ahí. Sí, son feas. Ajá, sí, esas como que también dan miedo, ¿no? Pero ya a veces no se acostumbra, pues, ¿no? Ya a veces te gana más el sueño que eso y ya te quedas ahí privado. Y bueno, continuando con el tema de la escritura también, no sé si va muy ligado, pero también de repente va por ahí el tema de la palabra. Quería que me comentes un poquito, sé que también pasaste por un tema político, pasaste por la política de un tiempo. Sí. ¿Para aquí, para Cusco, no? Sí, sí, para Cusco. Ajá. Fue una experiencia muy bonita. Muy, muy bonita. Me encantó. Ya veo, ya veo el sarcasmo ahí, o no sé. No, no, en realidad me encantó. Ah, ya. Nosotros no ganamos. Vieron muchas cosas como se da en toda campaña electoral. Pero a mí, desde niña, siempre me ha llamado la atención el tema de la política, desde en Apurímac mismo. Me gusta mucho ir a los meetings, me gusta mucho ver cómo se realiza, me gusta ver cómo se arma un plan de campaña y todo eso. Pero esta vez lo viví ya no desde lejos, ¿no? Como una tercera persona, sino fui parte. Claro, tú estabas ahí. Ajá, estaba allí. Pero también vi la otra cara, ¿no? Todo el desastre que puedes afrontar y yo siendo joven. Sin embargo, creo que todo esto me refuerza y no me desanima en realidad. Porque a mí me encantaría postular nuevamente en las siguientes elecciones. No estoy segura si para Cusco o para Apurímac, sea donde sea, lo que hago ahora es prepararme para ser mejor en la siguiente campaña. Y tener todo lo necesario y no ser una persona que improvise cuando le tocas mirar algo. No, claro. De hecho, esto te prepara muchísimo para la siguiente oportunidad que llegue, ¿no? Que yo estoy seguro que también la vas a aprovechar ya con todo lo que te ha enseñado. Esta primera experiencia que también tiene sus cositas feitas, ¿no? De repente, por el tema de los comentarios de la gente, a veces que desconocen lo que uno viene preparando, lo que uno viene planeando para hacer algo. Y bueno, creo que en Perú la mayoría de las personas, digamos, de una cierta edad ya como que están acostumbradas al relacionar la política con algo malo. Vean a alguien nuevo como que prefieren a un malo conocido que a uno nuevo por conocer, ¿no? Que es el dicho que siempre escuchamos. Sí, bueno, por ejemplo, en mi caso hubieron tres cosas. Lo primero es que yo era la más joven en mi lista. No soy cusqueña. Y lo otro, el tema de mis tatuajes. Cierto, cierto. Como te comenté. También quería, ya tocaremos ahí un poquito el tema. Sobre todo ese ahí que... El cuello, sí. Sí, cosas que jugaron en contra, pero cosas que son subjetivas. Y lo que importa en realidad es la preparación que tiene uno, ¿no? Sí, de hecho, lo importante es lo que puedes aportar, pues, ¿no? Yo también a mi... A la edad que tengo también me he dado cuenta de varias cosas. De hecho, la política no me afana mucho. Pero admiro mucho a la gente joven que se mete a esto, ¿no? Porque es un mundo bien, bien, bien pesado. Muy aparte de lo que pueda pasar en tu entorno, es lo que la gente también te lanza, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que... Hablando de fortalezas, que te da el viajar, conocerte y todo lo demás, es el poder meterte a aventarte a algo nuevo, ¿no? En este caso, cuando yo vi cómo te preparabas para eso, yo dije, wow, tal chica, no... Fue sorpresivo, ¿no? Y dije, qué loco. Ni idea, ¿no? Que le gustaba también esto, ¿no? Este tema de viajar es muy importante. Bueno, si le buscas ciertas cosas, me ha ayudado bastante porque cuando viajo, no solo es el hecho de que ves un lugar turístico y dices, qué bonito, ¿no? Sino que trato también de hablar con las personas y decirles, bueno, qué es lo que falta aquí, en este lugar. Exacto. ¿Qué hacen las autoridades aquí? ¿Cuáles son las limitaciones que ustedes tienen en cuanto, no sé, servicios básicos o cosas así? Y cuando hago quizá turismo también local, lo mismo. Y me ha ayudado mucho eso porque puedo entender a las personas, ¿no? O sea, no pueden haber candidatos que quizá quieran postular y no conocen la realidad social de las periferias o del mismo lugar, ¿no? Entonces viajar también ayuda mucho a conocer la realidad de las personas y la situación por la que queremos trabajar, ¿no? Así que viajar en este punto de vida a mí me ha ayudado un montón. Es como que, como dices, o sea, te ayuda a concientizar, ¿no? Sí. Un poquito de qué es lo que tú tienes a la mano, ¿no? Las facilidades de repente que puedas tener tú, pero que no lo tiene este lugar que puedas visitar de repente, ¿no? Así es, ver las realidades, las distintas realidades. Las realidades que hay, que no necesariamente es como que uno las percibe, ¿no? En otros lugares hay cosas que tienen tan pocas de repente que se sienten afortunados igual. Y qué lindo eso, de verdad, qué excelente reflexión. Sí, siempre también me llevo eso, ¿no? Cada vez que voy a algún lugar para conocer. Y como para cambiar el tonito un poquito, vamos al tema de los tatuajes. A ver, ¿tienes como qué? ¿Cuatro? ¿Cinco? Tengo ocho tatuajes, pero todos son pequeños. Ajá. ¿Tienen un significado, cabo no? Sí, sí tienen significado. Soy una persona que todo lo que hago, casi todo lo que hago, desde los colores que elijo, en mis mismos libros, los nombres, donde me pongo el tatuaje, suelen tener siempre un significado. Más que todo, estos tienen significado por mis libros, tengo la montaña, tengo olas, tengo libritos. Tengo aquí la fórmula química de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Guau. Quiero por aquí la dopamina. Excelente idea, no sé, de verdad, sí, no se me acuerdo. Sí. De la dopamina, dices, ¿no? Sí, de la dopamina. No, perdón, esto es de la serotonina. Quiero aquí de la dopamina. Ah, ok, ok. Me falta esa. ¿Y la dopamina de qué es? ¿De la fórmula de qué? Para el placer. Ajá. El placer para motivarnos y hacer más cosas. Y bueno, esta de aquí. Vive, CTM, claro. Que yo quería hacer un tatuaje ya hace mucho tiempo en el cuello, pero este tatuaje iba a ser pequeño y quizá un poco más abajo, que no diga CTM. Vive y va a ser un fueguito, pero en sí el mensaje de vive, ¿no? Claro. De aprovecha tu día ahora. Pero también, ¿sabes qué? Bueno, tiene algo psicológico para mí. Y las personas piensan que es un mensaje para ellos, quizá o algo así, pero no es más que todo para mí. Y esto tiene que ver mucho con un tatuaje que tengo aquí que dice qué podría pasar. Porque a veces hay cosas que yo olvido y no las recuerdo para mí. Y me hice tatuaje aquí porque lo puedo ver. Claro. Y cuando lo olvido, puedo recordarlo. Entonces, me pongo la mano aquí y puedo verlo y como que se me activa y digo, ah, ya. Ajá, esto es. Entonces, este tatuaje es como que cuando me miro al espejo, le olvide y el CTM y digo, ah, ya, ya. Tengo, tengo que, tengo que. Hoy también. Sí, hoy también me toca. Pero es muy gracioso. Hay personas que lo han tomado mal como si, no sé, lo hubiera hecho para ellos o quisiera insultarlos o algo así. Claro, como que lo notan, o sea. Agresivo. Claro, se van a la defensiva. Oye, pero ¿por qué ese tatuaje? No sé. Sí, pero no, no tiene ninguna de esa intención. O hay personas en la calle que tratan de saber qué dice y cuando lo leen siento ahí que se ríen. Se nota, se nota. Sí, siento eso. Es gracioso. Gracias a Dios no me ha traído problemas. Ajá. Espero que no me traiga problemas tampoco. Ya me he acostumbrado, tengo dos años con este tatuaje. Pero estoy tranquilo. No, sí, sí, sí. Aparte, de verdad, como te digo, creo que es un buen tema de conversación. O sea, eso me rompe hielo. Oye, ese tatuaje, ay, ay, ya. De hecho. Sí, la verdad, sí. De esta, creo que te ayuda a destacar un poquito. Como te dije una vez, ¿no? Creo que en vez de, este, ¿cómo se llama? De perjudicarte en cualquier ámbito, creo que te veo destacar. Y aparte está bien. Es tu cuerpo, es tu piel, son tus cosas. Yo creo que uno mismo decide sobre sí, ¿no? Tal cual. Si quiere tatuarse algo, quiere irse a algún lado, quiere hacer algo, quiere escribir algo. Yo creo que es ya parte de uno. Más que el resto. Más que tu familia, tus amigos, tu entorno, ¿no? Y, de hecho, me gusta mucho que hayas podido aceptar esta invitación. Te he conocido recién en este viaje y me ha gustado mucho la vibra que das. De hecho, creo que te lo comenté también, o sea, y creo que inspiras esa confianza para seguir conversando. Me gustaría poder tener algún otro espacio donde podamos conversar mucho y grabar más horas. Pero acá, lamentablemente, tenemos ahí el tiempo un poquito limitado. Pero me ha gustado lo que se ha podido sacar de esta conversación, ¿no? Como apreciaciones finales, quisiera que me comentes un poquito qué es lo que tienes planeado. Tienes tres libros, ya, Camelónica. No, Camelónica, Camelónica, Ollas a Presión y Menuencias, que es la que viene, ¿no? Y, ah, bueno, y también esto. Son micro relatos los que escribes, ¿no? Sí, bueno, en sí me gusta la narrativa. Yo no me meto a la poesía. No sé, en sí desde niña nunca me he llamado mucho a la poesía. Siempre me separo un poco. Lo leo, pero no tanto como la narrativa. Me gustan más las novelas, novelas cortas. O, en este caso, los micro relatos que se están poniendo de moda ahora en Perú. Y mis libros menudencias y oías a presión. Bueno, te traje estas ollitas para dártelo. Ah, gracias. Pero quisiera, ¿sabes qué? Oye, gracias. Quisiera que me leas alguno acá, si fuera posible, ¿no? Ya, está bien. Uno que, digamos, te guste o algo que creas que vaya acorde. No está bien. Gracias, de verdad, por el... Ollas a presión, peculiar nombre, ¿no? Ah, sí, me habían hecho bromas, se ríen. Yo también me río. Pero en realidad estas ollas a presión tienen un mensaje como que... Cuando estamos muy estresados, somos como las ollas a presión que podemos explotar, ¿no? Claro. Y a veces no. Cuando soltamos el aire, no explotamos, podemos sobrellevarlo. Liberas lo que está adentro y... Sí, de manera buena. Claro. Pero si en caso no, podemos explotar. Esto se refiere, cada micro relato es como una persona que está... Como algo que te ayuda a escapar, por así decirlo, en ese momento, ¿no? O también, bueno, hace sugerencia el nombre a las ollas, como las personas, y no iba a ser a presión, iban a ser ollas de presión. Ah. Depresión por la... Depresión en sí, como un tema de salud mental, ¿no? Ah, es un juego de palabras ahí. Sí, sí, sí. Hay un... Hay un juego de palabras allí. Wow. Hay uno que me gusta aquí. Sí. Que... Justo es este. Que se llama Victoria. ¿Cómo? Victoria. 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 Dice así. Era una lucha de fuerzas. Él aparentaba llevarse la victoria. Sin embargo, unos cuantos revuelcos en el piso hicieron que de su bolsillo cayera, como si nada, una pequeña navaja que me sonreía con su filudo brillo. Segundos antes de cogerla, yo tenía otra más grande justo al lado de la vida. Wow. Este es un micro relatito. O sea, me pasa, gracias. Oye, qué linda. O sea, me pasa y creo que esa vez también cuando te escuchaba en algunos videos ahí que vi, que te entrevistaron, que escuchas el relato, tu mente está acostumbrada a pensar que es un relato largo. O sea, te vas perdiendo en lo que vas a hacer, pero ya termina y como que te deja con ganas de seguir leyendo otro. Sí. ¿Qué es lo que le da? Los micro relatos suelen ser así, no? Suelen ser bien cortitos y muchas veces tienen un giro que te deja, ¿no? Como que no sabes exactamente para qué va o te deja con la intriga de que con varios finales, te puede dejar con varios finales. Como que dejas a cosas abiertas ahí. Ajá, y en los micro relatos siempre hay mucha relación entre el lector y el que escribe, el escritor. O sea, tiene que haber mucha complicidad para que se pueda entender. Si quizá el lector no sabe quizá del tema del que está hablando el escritor o probablemente no se entienda el micro relato. No, sí, sí, sí. De verdad que justo es lo que quería también saber porque, o sea, se están poniendo de moda, pero no sabíamos exactamente qué era un micro relato, ¿no? Y básicamente lo que acabas de explicar define bastante bien lo que queríamos saber. Y bueno, como te llevamos al inicio, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que más o menos estás planeando en adelante hacer con el tema de tus obras? Sé que hay uno que está en camino. ¿Cuál es el plan? Sí, tengo un librito que se llama Menudencias. Ya lo tengo, pero en realidad no lo he publicado. Sí, estoy esperando. Ya pienso que este año. No tengo premura en realidad. Lo haré luego. Pero me quiero dar el tiempo para escribir. Como te dije, me gusta la narrativa, pero quiero escribir una novela corta. Pero en realidad ya la estoy escribiendo. Voy como cuatro años. ¡Wow! No, sí. Pero quiero que salga algo bonito. O sea, quiero que salga una buena obra. No quiero escribir por escribir y que salga cualquier cosa, sino que me estoy dando el tiempo para poder prasmar un montón de cosas. Que también voy a hablar sobre salud mental. Quiero hablar sobre trastornos de la salud alimenticia, como la bulimia, la anorexia. Y también como que darle ciertos matices de lo andino, que es lo que me gusta. Sí, la parte nuestra, esa de los Andes, la sierra, que siempre es lo bonito de eso. Y bueno, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Nos vamos a encontrar nuevamente en algún viaje, Dios mediante. ¿Algunas palabras finales que quieras de repente compartir? ¿Algo que quieras aconsejar de repente? Sí, bueno, agradecerte que me des la oportunidad de poder hablar de algo que me gusta. A mí me encanta hablar. Sí, de hecho, sí. Ah, creo que van a haber varias partes de este video de repente. A mí me encanta hablar. La parte 2. Ya en la calle de repente. Tú sabes, ojalá. Muchas gracias. Como dije, este tronco de... Te ha gustado este escenario, creo, ¿no? Sí, sí, es muy bonito. Algo me dice que vas a regresar conmigo. Sí, voy a regresar. De hecho, espero que podamos hacer alguna caminata en alguna montaña. Porque nos encanta, nos encanta mucho hacer el trekking en las montañas. Que nos llena de mucha energía. Y también yo sé que tienes bastante público. Siempre pedir que siempre que visitamos a lugares así, no solo turísticos, ¿no? Siempre que salimos al campo siempre respetemos esto, ¿no? Respetemos la naturaleza y también a las personas que gozan de ella. No solo los turistas, sino las personas que viven. Porque ahora muchas personas van y siempre dejan basura y cosas así. Y siempre que voy, pienso que no debería ser. No, no. Solo eso y muchas gracias nuevamente. No, a ti. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este es un lugar de verdad muy personal. Muy, este, confortable. Y me gustó mucho el poder relacionarlo con el tema de la escritura, ¿no? Que siempre invito, me gusta conocer personas. O coincido con personas que aparte de tener el mismo hábito y gusto de viajar. Que también tengan otras pasiones. Y esto, en este caso, es el tuyo, pues, ¿no? Me encanta mucho poder conocer mucho más de la gente. Y saber mucho más cosas de las que yo ya la gente podría saber, ¿no? Gracias por aceptar la invitación. Y nada, ya estaremos, como dices, en alguna otra ruta, pues, compartiendo. Nada, y muchas gracias por el detallito también. Y nada. A ver, te ayudo a bajar un poquito ahí. Nada, muchas gracias. Lo máximo.